Este paloma que está aquí es hijo de una consanguínea, un triángulo para arriba del humado de la iglesia. Se metió dos años y pico robando, lo vendí yo a Oliver de Guanao que ahora en estos momentos se fue y me lo trajo y me lo regaló. Un regalo de Oliver de Guanao de un amigo mío que yo le vendí paloma. Es hijo de la consanguínea del humado de la iglesia con un hijo del elegante que estuvo dos años aquí robando, hijo del consanguíneo del humado de la iglesia también. Este es un triángulo para arriba del humado de la iglesia. Esta motija que está ahí es hija de la ligadora con el consanguíneo del humado de la iglesia. Ven para acá, para irte enseñando. Esto que tuve aquí, esta liglanca es la línea muy entera. Esta tiene hasta la AF2 del Capone. Esa liglanca que está ahí criando. Me han ligado muy bien esa pareja paloma. Este es hijo de golpe seco con la ligadora. Y ella tiene la AF2 del Capone, tiene el grado consanguinidad, tiene el humado, el guapo y tiene el bucho rojo, la paloma. Estuvo años y pico robando. Ya pasa. Y usted está diciendo que la gente vea. Ahora venemos para acá. Mira, aquí este es el hermano del humado de la iglesia. Hijo de la AF2. El bucho rojo es de refresquero. El que le decían el palomo es de refresquero. Este es el bucho rojo que está aquí. Este es el hermano del humado de la iglesia. Ese se probó en el aire. Estos son palomas en los cajones. Yo no hago eso. Yo lo pruebo en el aire. Este que está aquí es hijo. Este que está criando ahora aquí. Esta paloma que está ahí es triángulo de golpe seco. Tiene la hembra que es la consanguina del humado. Y este bucho rojo que está aquí es hijo del que vendimos ahora. Que es hijo del triángulo del guapo con la bucho roja hija del humado de la iglesia. Ahora te vamos a ir por aquí. Este que está aquí es hijo. Este que está aquí es hijo. Este que está aquí es hijo. Este cenizo biselado es tu baño y pijo rojo rojo. Es hijo del corbato este que está aquí. Que es la línea entera mía completa. Ese corbato que tuve ahí. Es la línea mía completa con el hembra. Con esta que es mi mejor paloma. Es la consanguina del humo. Esa que tuve ahí. Ese es el cenizo biselado. A ver si es el pie de gría de nosotros. Esto que tuve aquí es el pie de gría de nosotros. A ver, este sí se asisca. Este cuando le ponen eso. Esta ceniza es hija de hermana del cenizo biselado. Que estuvo año y pico robando también. Es hija del hembra con el corbato. Se la eché ahora porque me encargaron el tiro. Y este es el consanguino del humo de la iglesia. Este es el padre del eleante. Esto que tuve aquí es el triángulo que tiene el guapo que es consanguino del ligador de mi mano. Que tiene el guapo y el buchillo rojo. Él y la paloma es hija de la hija del humo. Con el triángulo que vendimos es guapo. Ya por aquí es todo. Aquí tenemos esta es la hembra. Esta es la hija del humo con la ligadora. Esta es la consanguina de la linda. Esta es la nieta del humo de la iglesia. Este es el hijo del ligador de mi hermano. Este es el cenizo que está ahí. Estos tienen que ver pero tienen milita. Este sí es la línea entera mía, el azul biselado. Esto lo tiene todo metido. Este es el supo y será lo tiene todo metido. Esto es el arisco a matarse. Mira, este colgado es la línea entera mía. Esto lo tiene todo. Esto tiene hasta la F2 al capón. Tiene guapo, tiene buchillo rojo, tiene el grau con sanguina, lo tiene todo. Este es rojo también. Y esto que tuve aquí, el humo de la iglesia. Este lo tiene todo. Este es el triángulo del guapo. Terminado. Ese humo de la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Ah, a ver, de la iglesia no. No pasa nada. Ah, espérate. ¿Y esta pareja que está aquí? No, no, no. Esta no te lo enseñe. Este lo tiene todo de la línea de nosotros. Este palo no es un doble pavo. Esa es la línea entera mía. Sí, dio un pichón para que tú veas. Yo no pensé que iba a salir a la iglesia. No, no, no. El padre, bueno. Y todos los hermanos y tíos y todo el mundo. Generación completa. Y la paloma, esa es una fuera serie. Ese se ha metido en casa de mi hermano. Esa es la madre del eleante. Del palomo que estuvo aquí dos años robando. La paloma esa se ha metido en casa de mi hermano. Robando la paloma dos años y pido. Dos años y largo. Tapada como si fuera un macho. Y el hermano de la paloma tiene 74 palomas ahora. No va a pasar. Mira si lo estoy poniendo para acá porque ella es pesada. Y tú eres pesado la máquina. Están bajando. Mira esto. Mira esto. Es increíble eso. No. Ay mi madre, pero pesa esto. Mira esto. Mira esto. Y aquí hay otro más. Un mayo barrio de chocolate. Sí, sí, mira. Aquí hay otro. Pesa una libre y pico. Ay mi madre. Mira eso. Es esta pareja. Qué clase de. Mira. Cenizos buchis rojos. Mira. El pico blanco. Mira. Increíble eso. Mira. Y ahora hay del palomo que vendí con esta. Que son medio hermanos. Hay tres. Deben venir dos cenizos ahí. Si es que viene cenizos no hay algún monteado. Sí, mira. Un monteado. Aquí mira cenizos. Mira. Cenizos buchis rojos. Mira. Míralos ahí. Cenizos buchis rojos. Míralos ahí. Míralos ahí. Míralos ahí. Míralos ahí. Míralos ahí. Esos son de que vendí con la media hermana. Y este también. Mira esto. Mira esto. Este salió rojo. Este salió rojo. Porque yo vendí el palomo con el que encontré. Este salió rojo. Este salió rojo. Ya. Este salió rojo. Siempre sale aquí. La hermanita del Capone. La hermanita del Capone. La hermanita del Capone. Donde yo saqué los dos primeros pichones. Ahí están criando rojo. Bueno. Y hay. Y hay seis más chiquitos. La vendí. Voy a hacerle esta pequeña anécdota. La vendí. Vino un muchacho. De aquí cerca. Hermanito. Primo. De muchachos que viven cerca aquí. Que se vean muy bien conmigo. Y se encarnó en la pichona. La pichona volando. Como tía. Mira. Esto es una pichona que. No sé. Dice. No. A mí me hace falta una paloma. Que tenga. Calidad. Digo. Esto es un tiro que yo. Yo hice. Dice. No. Me encanta la pichona. ¿Quieres 40 pesos por la pichona? En aquel entonces. En aquel entonces. 40 pesos. Eran. No sé. Decir de. 10 mil pesos. O 12 mil. 15 mil pesos ahora. Y. Digo. Mira mijo. Esto tú no lo puedes volar allá donde tú vives. Dice. ¿Cómo es eso baluja? Digo. Sí mijo. Ya vuelo aquí ya. Haz la prueba después. Cuando tú me compres una paloma a mí. Saca pichones. Y vende pichones. Y haz lo mismo que estoy diciendo yo. Para que tú veas que te va a subir lo mismo. ¿Tú no lo crees? Digo. Bueno. Hechos concretos. Te digo que no la puedes volar allá. Esto la debes coger de pie de gría. Hacer la paloma. Y cogerla de pie de gría. No, no, no. No te preocupes. La pichona. A la semana aquí. Me quedé. Fíjate. Había gente aquí. Me dijeron. Con yo baluja. ¿Qué es esto? Digo. Cuando venga. Yo le dije que no se la podía vender. Ni dar. Si él hacía las cosas correctamente. Y la cogía de pie de gría. La embartaba. O la metía en un cajón. Y la hacía paloma. Porque era una pichona nueva. No creía eso. Y. Cuando la vio. Al cabo de los dos meses. Me dijo. ¿Cómo es eso baluja? Digo. Le chico. Vino enseguida a la pichona. La semana. Pero quedamos. Un mutuo acuerdo. Si, 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 si. ¿Quieres el doble? ¿Quieres el triple por la pichona? Digo. No te la puedo vender. La hermanita. De Al Capone. Del cenizo buchi rojo. Que después yo le puse Al Capone. Es el primer tiro que hice. De la panoma perdía. De cinco días perdía. Que el trajeron de matanza. Esa paloma que cogió. 68 palomos. Por el palomar para adentro. Aquello fue. Una fuera de serie. Pero al cabo. De los dos años y pico. Que logré volarla. Porque vino una pichona. Y se metió cinco días perdía. Buscando matanza. Logré cogerla. Porque tenía animales aquí. Para mí muy buenos. Y la logré cogerla. Aquello fue. Que perdí. Y la coanimidad. Con la paloma aquella. Porque la recogía. Buscando matanza. Recogía. Y con la noche. Se metía en el cajón. O si no. Se quedaba a dormir. Arriba al poste. Yo dije. ¿Qué es esto? Y así. Se fue haciendo aquí. Se fue haciendo. Se fue haciendo. Se fue haciendo. Y. Un día. Pasados los meses. Entonces. Allá arriba. Atapá. Subo. Y llamo a mi hijo. Y le digo. Ven Kiki. Ven. Mire como está. La. La pichona. Ya tenía el año y pico. La pichona. Ya. Ya no era una pichona. Díseme. Que cosa más linda. Digo. Le vamos a abrir la puerta. Cuando le abrimos la puerta. Y vimos aquello salir. Cuando la vi arrullendo. Que estaba. Que parecía un acorreo. Y la vi arrullendo. Yo no lo creía. Cuando yo asusté ese animal. Que salió. Aquello era lo más lindo del mundo. Vaya. Horrible. Pero. Te dio una vuelta aquí. Y eso si mira. Vamos esta matanza. Tiene que haber llegado. Para mí. Cerca de Guanabo. Porque se demoró. Y vino de nuevo. La orientación prodigiosa. Vino de nuevo para la antena. Donde ella se tiraba. Cuando ella. Yo la cogía los 5 días. Cuando ese animalito. Empezó a volar aquí. Y a volar. Y a volar. Y a volar ese tirón. En el tanque. Ese que está ahí. Y de ahí. Me lo metía por el palomar. Para adentro. Ni se sabe. La cantidad que cogí. Cogí animales. Que fue horrible aquello. Cuando la probé. De verdad. La madre. Al Capone. Fue cuando yo salgé el viejo. Y saqué. Al Capone. Es como se prueba la paloma. No. 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 ¡Gracias!